En vivo desde Chicago, mi compa Haciel, mi compa Dani detrás de las cámaras por ahí Su compa es de Grupo Cautela, mi compa Chepezón, mi compa Carlito dice más o menos Tira el machete a la verga, mi compa dice Seguro me dio la vida cuando más soñaba en grande Me llenaba de tristeza mirar y trabajar y mis padres Se me estaban acabando y a mí que me hervía la sangre Trabajé mucho en el rancho sin ambición a riquezas Por más duro que le daba no me dio mucho la tierra Un amigo de la infancia me invitó pa' la frontera Venga sepa acá mi compa si quiere sus manos llenas No espero del otro lado para negociar y sube acá No le puse resistencia y tiré el machete a la verga No me hubiera imaginado si me quedo allá en el rancho En Florida y Nueva York iba a tener mis contactos Sudamérica y Europa también los tengo al chingazo Hoy me paso en mis terrenos México y Guadalajara He pasada por Culich y tengo una morra apartada También ha puesto mi feria allá en Las Vegas, Nevada Yo voy a bañar con oro, yo sé bien que sí le aprecian Yo voy a bañar con oro pa' que vea que sí le aprecian No más de este roto salgo si no lo aviento a la verga Solo va a estar hoy minutos para por si carico y la guarita Hay que sentirlo bonito matar en defensa para seguir vivo El primer impacto en rosco el gatillo Y quisieron levantarme, les faltó para Toraílen Cuando la troca rodearon, ahí se les fue complicando La 38 soltó balazos Y aquellos que se escaparon, aquí les dijo un recado El 25 de diciembre les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo regalo Uno por uno los iré casando Bueno mami, compadani 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 No mirábamos la puerta Yo desde adentro de la camioneta Ganó la super contrametralleta Ahí la rompieron cristales Sentí mi carne y quemadice Y si esto fue una emboscada Que les quede de enseñanza Mira lo que le dijo el pato a la garza Y aquellos que se escaparon, aquí les dijo un recado El 25 de diciembre les va a llegar más temprano Pero a todos ustedes les tengo regalo Uno por uno las iré casando